Conmoción en el mundo del fútbol El mundo del fútbol vive horas de profundo dolor tras conocerse la noticia de la muerte de los hermanos Maximiliano y Ariel Rolón, jugadores que actualmente militaban en dos clubes de la liga casildense. Los deportistas iban a bordo de un vehículo por la ruta 33 en el tramo entre Pujato y Casilda, cuando perdieron el control e impactaron contra un árbol. Los Rolón, según información que compartió el medio Rosario, viajaban desde Chavas a Rosario este sábado. Perdieron el control del vehículo al llegar a la curva que está entre el Golf Club Casilda y la antigua estación de peaje. El hecho se desarrolló alrededor de las 8 de la mañana cuando estaban a bordo de un fiat punto, según consignó el titular de la comisaría pujatense, Eduardo Franchi, al periódico La Capital. La liga casildense de fútbol decidió suspender la fecha pautada para el sábado y el domingo ante la trágica noticia. Maxi, de 27 años, había saltado a la fama hace casi una década atrás cuando desembarcó en la masilla del Barcelona. Si bien no llegó a tener minutos en el primer equipo, sí militó dos temporadas en el Barça y fue clave en la obtención de la primera UEFA Youth League en 2014. El club publicó un comunicado tras enterarse de la noticia. Consternados por la muerte de Maxi Rolón, jugador del fútbol base del FC Barcelona entre 2010 y 2016. Expresamos nuestro más sentido pésame y todo el apoyo a su familia. Descanse en paz. El atacante también había sido parte de la selección sub-20 que en 2015 disputó el sudamericano en Uruguay, al mando de Humberto Grondona. Tras su salida de Baulgrana, Rolón pasó brevemente por el Santos de Brasil y continuó su carrera en el Lugo de España. Su única experiencia en la primera división de Argentina se dio en la temporada 2017-2018, cuando disputó algunos encuentros en Arsenal de Sarandí. Las experiencias en Coquimbo, unido de Chile, Cubilla Casas del Ascenso Catalán, Fuerza María de Ecuador y Aldi Guaya de Irak, fueron las últimas fuera del país, antes de recalcar en Atlético de Chabás de la Liga Casildense. Su hermano Ariel, de 30 años y que también falleció en el accidente, se desempeñaba en Huracán de Chabás. Lamentamos mucho la muerte de este futbolista, Maximiliano Rolón y su hermano Ariel Rolón. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones.